¡No nos escuchamos! ¡Hay familia acá! Una realidad que azota con muchísima fuerza a los circos chilenos que literalmente hacen malabares para poder sobrevivir. El circo chileno, patrimonio cultural de nuestro país. A mis espaldas, el circo de los hermanos Maluenda. Una capacidad de 1.500 personas. La Seremía de Salud de la región de Tarapacá solamente les permite, en fase 2, que puedan ingresar 50 personas. Lo cual ha traído bastantes problemas al circo. Y por primera vez, un circo en nuestro país clausurado. Les invito a ver el siguiente reportaje. El día de ayer, cierto, han visto en varias redes sociales que se ha divulgado que hubo un gran problema acá afuera del circo. Por el tema de que nos clausuraron el circo, estas primeras veces que pasan en Chile. Que clausuren un circo chileno por que pillaron a una señora que trajo palomitas de maíz de afuera. La pillaron consumiendo dentro del circo. Y eso dio a pie a inmediatamente cerrar el circo. Entonces yo hago un llamado y a los fiscalizadores que por favor se hagan presente nuevamente. Porque ya son dos días de pérdida. Todos sabemos que esta infraestructura, mantenerla en pie, es un enorme gasto de dinero. Sobre todo mantener a tantos artistas que tenemos, a tantas familias que tenemos acá en el circo de los hermanos Maluenda. Ellos no vienen con sus casas rodantes por lo mismo. Porque se les paga hotel para no tenerlo acá en el circo por el tema de contagio, afuera. Entonces ellos vienen solamente a dar el espectáculo. Como pueden ver acá en el circo contamos con todo el equipamiento de seguridad. Al ingresar hay una persona que está a cargo de portería, que recibe los tickets. Él está a cargo de fiscalizar el pase de movilidad. Luego al ingresar hay otro personal que está a cargo de tomar la temperatura, alcohol gel. Y luego al llegar al circo toman asientos, butacas por medio. O sea, entre butacas, un asiento y el otro asiento hay un metro diez de distancia. Y ellos van y los dejan en una forma de cincuenta personas. Para un circo de un circo. Para un circo de mil quinientas personas a la forma. Entonces encontramos que esa fue la primera fiscalización. Entonces yo no sé qué es lo que está pasando. Hoy día fui obviamente al Ceremi. Me dicen que obviamente que hay muchos problemas en la fiscalización. No es debida a la fiscalización tampoco como lo hicieron. El procedimiento que hicieron está totalmente fuera del protocolo. Sé que no es problema de ellos, pero deberían tener un poco más de criterio. Con el circo chileno, o sea, no somos un circo extranjero. Somos cultura chilena. Y nos han evadido todos los derechos del circo. Han sido bastante las trancas que se le han puesto a los circos chilenos. Yo hablo por todos los circos, ¿cierto? Porque todos los circos hemos sufrido lo mismo. En el circo chileno se le han puesto varias, varias trancas. Por ejemplo, empezamos con el automóvil. Para que ingresaran al circo en auto. También lo descartaron que no se fue. Ahora que después de dos años que el circo chileno se puede volver a levantar sus carpas en las localidades. Llegamos a la ciudad de Iquique porque es que en las otras localidades de Santiago y de Viña del Mar. Son un 7, nos atienden súper bien. En fase 2 igual. En fase 2 también. En fase 2 nos permiten trabajar con la mitad del aforo. ¿Cierto? No con el aforo de 50 personas. ¿Me entiendes? Si son 1.500 nos permiten trabajar hasta con 300 personas, 250 personas. Entonces hay que poner un aforo de 50 personas. Nosotros llevamos recién, recién dos meses después de pandemia que hemos vuelto a salir a trabajar. Entonces que entiendan que la inversión es bastante grande y son muchos artistas que estamos en el circo. Pasando de la familia del dueño hasta los artistas que estamos acá todos en representación del circo. Por eso hago un llamado a la identidad fiscalizadora. Que por favor, por favor, nos puedan volver a fiscalizar el día de hoy. Porque la señora que estaba comiendo palomita ayer ya no va a estar hoy día. Porque lamentablemente si ellos no llegan el día de hoy va a ser un día más perdido. No sabemos qué puede pasar mañana los circos chilenos ya que habíamos votado dos años en la calle. En donde el gobierno y ninguna identidad nos ha podido dar una ayuda al circo chileno. Y somos cultura en Chile. Entonces eso es lo que más se llama la atención. Somos la cultura chilena que no recibimos apoyo ni del gobierno. Entonces hago un llamado por favor de emergencia a que se presente la identidad fiscalizadora. Que nos hagan el levantamiento del cierre que hicieron anoche a las 20 horas. Dejando gente fuera del circo con niños. No le importó que había niños, familias que venían a ver el espectáculo. Ellos llegaron y los cerraron de golpe. Hace unos días atrás nosotros estábamos haciendo un espectáculo a beneficio de la gente de Laguna Verde. Que lamentablemente lo perdieron todos. Quedaron en la calle. Quedaron en la calle. Así que el dueño del circo tomó la determinación de hacer una función a beneficio de toda la gente de Laguna Verde. Donde llegó bastante gente afuera. Habían más de 150 personas. Que venían con frasadas, cobertores. Con todo. Para ayudar a la gente. Que era algo totalmente gratuito. Solamente cooperación a la gente de Laguna Verde. Ellos llegan justo cuando íbamos a empezar la función. Cuando íbamos a ingresar a la gente que venía a apoyar el beneficio. Se presenta nuevamente el Ceremi. Segunda fiscalización. Y nos dicen que inmediatamente tenemos un aforo de 50 personas. Ya en ese entonces teníamos un aforo de 300. Ahora nos bajaron directo a 50 personas. Y afuera teníamos más de 150 personas afuera. Que estaban desde las 3 de la tarde. Ellos llegaron a las 4 justas. Porque a las 4 era el ingreso de la gente. Ellos llegaron a las 4 justas. Se ingresaron y ahí estuvieron hasta las 5 y media de la tarde. La gente afuera parada. Molesta. Y nos salen con el tema que no vamos a poder funcionar. Que solamente es el aforo de 50 personas. Entonces afuera quedó bastante gente. Molesta. Era un show. Un evento totalmente gratuito. ¿Cierto? Era totalmente a beneficio de la gente de Laguna Verde. No lo pudimos llevar a cabo. La gente lamentablemente se tuvo que retirar. Muy molesta con la gente del Ceremi. Fue un dolor bastante fuerte. Porque contábamos con esa ayuda. El camión que teníamos acá estacionado. Era para llegar, cargarlo y llevarlo al destino. Es otra falta más hacia el circo chileo. La gente afuera. 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 Gracias por ver el video.